¿Qué es la solución entre comillas? ¿Qué es la solución entre comillas? ¿Qué es la solución entre comillas? Le pegó una piedra y dijo, osaremos salir, un error quizás, bueno, sin duda un pecado, pero para dejarlo fuera, quizás no, ¿verdad? Y vemos por otro lado la misericordia de Hashem con Aqab, Aqab que es el rey que se dio en hacer el mal y todo, pero Elías viene, le profetiza que a su mujer Jezabel la comerán los perros y toda la casa de Aqab va a ser borrada. Aqab viene, se arrepiente, llora y bueno, de repente el Eterno viene y le habla a Elías y le dice, ¿no has visto cómo se ha humillado Aqab y cómo me ha buscado? Y el Eterno lo perdona y dice que no va a traer el mal en sus días, sino en los días de su hijo. En otras palabras, pareciera ser que hay una, la escala de gravedad puede ser que la del Eterno no sea como la de nosotros. De hecho, a no dudarlo, así es, así es, ¿verdad? Ahora, anticipando esa objeción, cuando yo hablo del pecadómetro, en primer lugar no estoy hablando en términos de cantidad de pecados, no estoy hablando de un número de pecados cometidos, ¿verdad? Estoy hablando en términos cualitativos, de la gravedad, a pesar de que sea uno, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que una persona, si ustedes fueran un juez de sus países, si te llevan, si nosotros mañana oímos la historia de una persona que lo llevan porque violó a 30 niños o hizo atrocidades horribles, y si esa persona, la pena es una multa de mil dólares y en el mismo juzgado compadece una persona que se robó una gallina porque no tenía que darle de comer a sus niños y a esta persona la mandan a la silla eléctrica, yo creo que todos nosotros, todos, estaríamos de acuerdo en que el juez fue injusto, sin duda. Y es por la intuición moral, dada por Dios, de hecho, dada por Dios, de que el juicio tiene que ser, o el castigo debe ser proporcional al crimen, ¿verdad? Como dicen los anglosajones, punishment must fit the crime. Según la gravedad del crimen tiene que ser la gravedad del castigo, ¿verdad? Entonces, claro que no estamos hablando aquí de número de pecados, no, estamos hablando, si le pusieras un detector de maldad a Job versus el resto del mundo, ¿cuál sería el resultado? Sería él más pecador, cualitativamente hablando, para merecer semejante juicio, mientras que el resto de las personas no tiene ese juicio. ¿Sería eso? Bueno, no tienes que especular, la respuesta es un sonoro no. Hashem lo dice dos veces, primero dice que no hay hombre como él en el mundo, apartado del mal. Y segundo, de manera todavía más clara, Hashem dice que no hay una causa para lo que le ha venido. Le dice al maligno, tú me induciste para arruinarle sin causa. Entonces, no, 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 no estoy hablando en términos cuantitativos, sino cualitativos. Bien, habiendo dicho eso, yo meditaba en la palabra sin causa, porque obviamente eso es problemático. Si cualquier juez de la tierra viene y mete preso a alguien sin causa, obviamente que habría una repulsión, ¿verdad?, de todos nosotros. Entonces, ese verso es problemático. Ese verso nos ayuda a entender que de verdad Job, su defensa, por lo menos en principio, tenía algo de verdad en decir, hey, yo no soy excepcionalmente más malo que los otros hombres, porque me ha venido a mí esto y no a los demás, que son más malos que yo. Él tiene razón. Muchas veces yo dije, no, pero Job no tiene razón, es orgulloso, soberbio Job. Y de pronto, sí, pero el Eterno mismo me desmiente, porque el Eterno es el que dice que lo hizo sin causa. Bueno, entonces, meditando en esa palabra sin causa, me puse a pensar en qué sentido es sin causa. ¿Es en todo sentido, sin ninguna causa, en lo absoluto? ¿O es más, tenemos que cualificar un poco esa frase? Yo creo, y obviamente el contexto de todo el libro de Job nos permite saber que, no, lo que el Eterno está diciendo es, me indujiste o me incitaste a arruinarle sin ninguna causa en el sentido moral o espiritual de Job. En el sentido de, no hay ningún pecado o grupo de pecados, o no hay ninguna razón, excepcionalmente, que Job sea tan malo para merecer esto. O sea, en la esfera de buscarle un pecado, grupo de pecados, gravedad de pecado, todo lo que quieras, a Job el Eterno dice, no, no es por eso. Ahí no es por eso. Y por eso, después, cuando el Eterno aborda a Job y a los tres amigos que habían pasado diciéndole todo el resto del libro, o tú algo has hecho, algo has hecho, el Eterno le dice a los amigos de Job, dice, el Eterno dijo a Elifaz Temenita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Esto es tan paradójico, por eso este libro es maravilloso. Porque paradójicamente Job era el inconforme, Job era el escéptico, Job era el que casi negaba que Dios era justo. De hecho, él dice que va, que le gustaría ir al tribunal de Dios, presentar sus argumentos, y al Eterno le haría justicia. En otras palabras, quizás Job se imagina que sus males son un error atribuido a la burocracia cósmica, quizás, de algún ángel que, bueno, se equivocó, pero si yo apelo a la autoridad de Hashem, él diría, no, no, de verdad que no, no hay como Job, él dice eso. Y uno la puede prender contra Job y decir, bueno, este tipo es muy soberbio. Pero paradójicamente, al final del libro, el Eterno dice que Job había hablado bien de él. ¿Cómo es posible esto? Y a los tres, que eran los apologetas, entre comillas, pero dice Dios que fueron malos apologetas. Es decir, aquí esto nos enseña una gran lección de tener mucho cuidado de no hacer lo mismo que hizo los tres amigos de Job. Y luego, oímos que a un hermano de una congregación le pasó algo. ¿Cuál es la intuición que tenemos de muchos de nosotros? Ir y decirle, bueno, pero mira, escudriña tu camino, ¿eh? Porque por algo el Eterno... Y empezamos a jugar el juego de los amigos de Job. Y yo sé que quizás lo hacemos con buena intención. Yo no dudo. Es más, yo creo que los amigos de Job tenían la mejor intención del mundo. De hecho, antes de que pensemos de que ellos no eran bien intencionados, el texto nos deja saber en Job 2, en los últimos versículos, que ellos llegaron y lloraron a gritos y rasgaron su vestido. O sea, ellos lo querían. Ellos lo querían, lo amaban a Job, era su amigo. Y con toda la buena intención del mundo, ellos dicen, Ey, pero si Job no confiesa su pecado, ¿no se va a sanar? Si yo no lo exhortamos fuerte para que confiese, para que diga, bueno, mira, va, ya, ya, está bien. Miren, la verdad es que una vez vio una muchachita, eso querían ellos, que confesaron el pecado. Y ellos con la mejor intención del mundo lo vapulean y le dicen, vamos, confiesa lo que hiciste. Pero con toda la buena intención del mundo, el Eterno dice, ustedes no han hablado bien de mí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cuando una desgracia azota a un hermano, de no convertirnos en los verdugos de él. Porque esa persona está pasando por una angustia indescriptible. Y nosotros, aparte de la angustia emocional que tiene, tiene que cargar, tiene que tener una segunda carga, que un ateo no tendría, un hijo del diablo no tendría esta carga, cargar con la noción de que sus hermanos, sus hermanos de fe, sus compañeros de milicia, aquellos que deberían de estar ahí por él, sus hermanos albergan en su pensamiento, ah, este está así, porque algo ha hecho. O sea, que aparte de la carga emocional, tiene que tener una carga existencial teológica. Y esto, no hacemos ningún servicio a Dios haciéndolo. No lo digo yo, lo dice el libro de Job. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Claro, esto puede generar más problemas, porque alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa si hay una persona que de verdad le está aconteciendo algo malo? Y no se escudriña. Bueno, creo que tenemos que enseñar la verdad general de que ante cualquier catástrofe, cualquier problema, cualquier tragedia, uno tiene, lo primero que tiene que hacer es escudriñarse y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿He hecho algo malo? Y si la respuesta es sí, pues listo, enmendar tu camino. Creo que un llamado general es muy bueno. Bueno, y también que cada uno de nosotros tenga en su ser, en su alma, siempre el deseo de hacer escudriñamiento del alma, escudriñar nuestros caminos, todo eso es bueno. Lo que estamos hablando aquí no es eso. Estamos hablando aquí de tener el cuidado de no ser crueles, sin querer, sin querer. De darle a entender a un hermano, algo has hecho. Eso es lo que el Eterno dice. De hecho, manda a Job a que ore por ellos. Porque dice, fueron pues Elifaz Teminita, 42.9, Bildad Zuita y Zofarnamita hicieron como el Eterno les dijo, y el Eterno aceptó la oración de Job. Entonces, creo que esto nos enseña a ser muy sensibles, muy, 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 muy sensibles. Si una, yo he llegado a pensar esto, si un creyente de verdad, de verdad espiritual, le llega a una catástrofe, el que es espiritual, adivina qué va a hacer, se va a escudriñar. Claro, si es espiritual. El que no es espiritual, ese, bueno, veamos esto. El que no es espiritual, no se va a escudriñar, ni por su libre albedrío, ni porque se lo diga. De hecho, si se lo dice, va a salir peor. Y el espiritual, si lo achacas mucho, debido a que es espiritual, puede culparse de más. Es decir, yo he conocido personas que han tenido pérdidas terribles. Bueno, el hermano Marcos Espaciano y la hermana Daniela nos contaron una vez de cómo se fueron en ayuno debido a que había pasado algo devastador en su vida. Y yo digo, pero ahí no hay nada. Es decir, ellos, casos así, sí pueden ser como un epílogo al libro de Job, ¿verdad? Pero he conocido otros de personas sinvergüenzas que todo el mundo sabe que están mal, que han hecho algo, que se la han buscado. Y cuando las consecuencias llegan a su vida, se dan los baños de piedad. Y casi, bueno, teníamos un hermano que decía, cuando alguien le dijo, ore para que el Eterno lo restaura, dijo, ¿quién ha orado como yo? Decía él. Y era, es decir, él pensaba que, él decía, pero yo soy justo, decía. Así decía, yo soy justo. Yo soy justo, decía. Y no lo decía en el sentido de justificado por la sangre de Yeshua. No, lo decía en el sentido de, yo soy excepcionalmente bueno. Y todos lo conocíamos, ni siquiera había nacido de nuevo, probablemente era una persona vulgar, era una persona que andaba viendo, no educaba sus ojos, andaba bien, se le salían los ojos por cualquier mujer. Es decir, este tipo de personas, yo no sé si vale la pena hacer este tipo de exhortación específica cuando están sufriendo, porque puede que se endurezcan aún más. Entonces, no sé, yo no lo tengo todo claro. Esa es el doctor que Triel pueda darnos aquí luz, pero yo no lo tengo claro. No sé qué hacer de todo esto, pero son los pensamientos que tengo. Cómo reconciliar siempre nuestra tarea de exhortar a la mejora, de exhortar al arrepentimiento, pero sin caer en el terrible juicio de los amigos de Job, que dice, mi ira se encendió contra ustedes. Cuando estamos diciéndole a alguien que le ha venido un mal sin ninguna razón que tenga que ver por ser excepcionalmente más pecador, podemos caer en eso. Entonces, hay que ser sensibles al espíritu, hay que tener cuidado, pero eso es lo que nos dice el libro de Job en este asunto. Ahora, en este momento he aclarado un par de cosas, pero todavía quedan otras cosas sin aclarar. Creo que aquí algo que el maestro dijo nos es de luz para entender esa frase del libro de Job. Gracias por ver el video.